Por primera vez, Iberia, en colaboración con Repsol, operará sus primeros vuelos de largo recorrido con biocombustibles, que serán a Washington, Dallas y San Francisco en Estados Unidos, después de que ya lo hiciera en un trayecto corto entre Madrid y Bilbao en noviembre pasado. El primero de ellos ha sido el vuelo inaugural entre Madrid y Washington, ruta que, no obstante, Iberia ya operó anteriormente desde 2007 por un periodo de más de cuatro años y que tenía previsto lanzar de nuevo en mayo de 2020, pero la pandemia truncó sus planes, mientras que Dallas es un destino completamente nuevo de la compañía. El presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, ha indicado antes de la salida del vuelo a Washington que la aviación tiene ante sí un reto muy desafiante que solo puede alcanzarse dando pasos como los de hoy, que promuevan la producción de los combustibles de origen sostenible en cantidad suficiente y con precios competitivos, para que eso permita avanzar en la transición ecológica del sector aéreo. A Washington, la compañía volará cuatro veces a la semana hasta el 29 de octubre, aunque tiene la intención de ir incrementando poco a poco los meses de la operativa hasta que sea finalmente anual. También a Dallas habrá cuatro frecuencias semanales durante el mismo periodo, en tanto que a San Francisco, tres, hasta el 30 de septiembre. Con la operación de los primeros vuelos de largo recorrido con biocombustible Iberia y Repsol, han dado un paso más en su alianza para reducir las emisiones en el sector aeronáutico, sellada en julio de 2021. En los dos próximos años, Repsol e Iberia colaborarán también en la operación de vuelos con un porcentaje de biocombustible que puede llegar hasta el 50%, producido en la planta de Cartagena, en la utilización también en vuelos, de combustible sintético producido en la planta de Petronor y para los vehículos de servicios aeroportuarios el uso de HVO.